La presencia de Dios en esta tierra ha sido notoria en diferentes maneras. En la creación Adán y Eva podían tener un contacto frente a frente con Cristo Jesús. El pueblo de Israel podía ver la protección de Cristo Jesús por medio de una columna de fuego durante la noche y una nube durante el día. Incluso Moisés podía ver la mano de Dios cuando él estaba escribiendo los diez mandamientos. Los doce discípulos pudieron ver a Jesús mientras estaba en la tierra haciendo su gran misión por su sacrificio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y hoy en día Cristo Jesús todavía se manifiesta por medio de su santa palabra, por medio de la naturaleza, incluso por medio de otras personas que nos hacen entender que Cristo Jesús es la única persona a quien debemos de seguir. Y de eso estaremos hablando esta semana en nuestro panel universitario, donde estaremos hablando acerca del Dios revelador. Y te invito para que nos acompañes durante esta media hora para seguir aprendiendo más de la palabra de Cristo Jesús. Mi nombre es Marlon Moody y sean todos bienvenidos a Panel Universitario. Es el tiempo de crecer, tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar, preparando nuestro ser para su regreso en gloria. Y a una voz proclamar victoria en el panel universitario. Y es un gusto estar compartiendo la lección con ustedes. Bien, bien, bien. Mi nombre es Mel Brown y es un placer estar aquí hoy. Bien, bien. Mi nombre es Brenda Brown y también estoy feliz de estar aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros. Y le voy a pedir a Mel que antes de comenzar nos lea el texto clave de esta semana y que también muere por nosotros para poder comenzar. El texto clave se encuentra en Hebreos 1, capítulo 1, del versículo 1 al 2. Dios ha habido hablado muchas veces y en muchas maneras en otros tiempos a los padres y a los profetas. En estos postreros días no ha hablado por su Hijo, quien constituyó heredero de todo y por quien así mismo hizo el universo. Por eso, para nuestro que está en los cielos, gracias por un día más de vida. Y te estamos agradecidos por estar aquí reunidos, compartiendo y intercambiando ideas acerca de tu palabra. Te pedimos que nos ayudes a poder explicarla de la mejor manera y que pongas tu palabra en nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias. Bueno, lo primero que... La responsabilidad que tenía María era sumamente importante. O sea, no fue una tarea asignada de un hombre a otro hombre, sino que nos damos cuenta que Dios envió un mensajero directamente del cielo a darle este encargo a María. Porque, o sea, no era cualquier cosa. Estamos hablando del Hijo de Dios. Y como cualquier ser humano, sentía miedo de no ser capaz de hacer el trabajo de una manera de vida. Pero, con la ayuda del Espíritu Santo, ella pudo lograr y educar a Jesús de una manera, diría yo, perfecta. Porque así fue la vida de Jesús en esta tierra. Además, yo creo que era como un trabajo en conjunto. En una parte María estaba educando a Jesús, pero por otra parte, el mismo Espíritu Santo le daba la sabiduría a Jesús para que él buscara su educación en la palabra de su padre. Porque María le enseñó a, por decir así, leer las Escrituras y escudriñar por él mismo. Y por eso, ya en las tentaciones que le enfrentó y demás cosas, él sabía lo que su padre decía. Y el mismo Espíritu Santo ponía el deseo en él de saber que lo que venía a hacer era la voluntad de su padre. Y muchas veces también podemos ver cómo también incluso Jesús hablaba con María y le decía cosas que realmente venían de su padre. Como cualquier día que se encontraba en el templo y realmente Jesús le dio la lección a María en ese tiempo. Y le di esa pregunta porque hablando acerca de la religión de Jesús, sabemos que Jesús en el Antiguo Testamento fue también bastante personal con el pueblo. Cuando estuvo también en el Nuevo Testamento, estaban aquí presentes en la tierra. Y quizás hoy en día no podemos ver a Jesús cara a cara como lo hacía Adán y Eva. Pero, ¿cómo ustedes creen que Jesús se revela hoy en día hacia nosotros en este año actual? Bueno, como todos sabemos, Dios y Jesús no han dejado su palabra. Nos dio los ejemplos de Adán y Eva y de todas aquellas personas que pasaron ante nosotros. Pero también nos ha dado el privilegio que en verdad no podemos estar cara a cara o no podemos conversar cara a cara con Él, pero podemos orar. Y no es una oración que solamente sube y no conseguimos respuesta. Siempre hay una respuesta, quizás sea la que no queremos o algo mejor para nosotros. Pero en cada momento Dios también les enseña que Él está con nosotros. Una de las cosas también que iba a analizar mientras leía la lección y se me hizo bastante interesante, es que Jesús mismo nos dio el ejemplo perfecto de cómo nosotros lidiar con Él mismo. ¿Por qué lo digo de esta manera? Porque cuando Jesús vino a la tierra, Él fue un bebé, fue un niño, estuvo expuesto a la muerte inclusive. Porque si María y José no lo protegían, Él definitivamente podría ser expuesto a la muerte. Porque Dios no iba a hacer interferencias divinas, porque entonces no sería justo y nosotros pudiéramos decir ah, pero es que Dios lo ayudaba o Dios hacía esto y lo otro. Pero cuando Jesús comenzó a crecer, Él mismo nos enseñó que nosotros debemos buscarlo a Él. O sea, ya Jesús no estaba en el cielo en esos tiempos, ahora Él está en el cielo. Pero como Él trataba a su Padre, así nosotros debemos tratarlo a Él, que es nuestro intercesor. O sea, debemos buscarlo a través de la oración. Jesús siempre citaba y estudiaba su Biblia. Y inclusive Jesús siempre dijo, yo no vengo aquí para cambiar lo que ya está escrito, sino para explicarlo y que lo entiendan de una mejor manera. Muchas gracias también. Sí, aparte de esto, también sabemos que Jesús se le dio la traje a nosotros según su palabra y según su naturaleza y otros medios. Pero, por ejemplo, en Mateo 5.16 dice, de la misma manera, dejen que su luz alumbre delante de los hombres, de tal manera que ellos puedan ver sus buenas obras y puedan glorificar a su Padre que está en los cielos. Entonces pienso que otra manera que se revela a Jesús hoy en día es a través de nosotros mismos. Y que la única manera que Él se pueda revelar a través de nosotros es que nosotros nos dejemos utilizar por Él. Entonces debería ser nuestro deseo, pues, que otros puedan ver en nosotros a Jesús, puedan decir, yo creo que de alguna manera Jesús es así, pues. Otro, otro versículo que también nos apoya en eso es a Marcos 24, en donde se trataba de cuando Jesús maldijo a la guerra. Y que ellos estaban con Jesús y Jesús les dijo que, hablando con Pedro, que debían tener fe en Dios. Eso es en el versículo 22. Y entonces en el versículo 24 nos dice, Por tanto digo que lo que pidiese jurando, creed y lo recibiréis y os vendrá. O sea, así siguiendo en secuencia lo que decía Suki es, Él, lo que nosotros le pidamos con fe, Él lo hará. Pero también tenemos que tener fe, o sea, que es de parte de nosotros también. Muchas gracias, conocemos que, hablando acerca de las diferentes maneras de cómo se revela la naturaleza y también por medio de su palabra, sabemos que existen distintos libros en el mundo que hablan de distintas cosas. Y siempre nos ponemos a ver acerca de que la Biblia es la palabra de Dios. Pero hoy en día muchas personas no creen en la Biblia, porque simplemente pueden decir que es un libro de cuentos como cualquier otro libro. Pero nosotros como cristianos, ¿cómo podemos estar seguros de que la palabra de Dios es verdadera y que también fue inspirada por personas por medio del Espíritu Santo? Yo creo que cuando uno lee la Biblia, primero uno tiene que creer en ella. Porque si uno no tiene fe en este libro y en lo que uno va a leer, uno le va a encontrar cualquier cantidad de esperos que la naturaleza o mala te pueda dar. Pero la misma Biblia dice que antes de leerla tú tienes que pedir la dirección del Espíritu Santo, porque las palabras divinas que están aquí, nosotros no tenemos la capacidad de entenderlas. Entonces, yo sé que la Biblia es verdadera porque cuando yo la leo, a pesar de la cantidad de años que separa un escrito del otro, podemos ver que es consistente, que la vida no se contradice, sino que la imagen de Dios uno la puede ir viendo a través de todas las cosas. Y podemos ver que como las personas del Nuevo Testamento citaban escritos del Antiguo Testamento y como todas las profecías y todo lo que se iba entrelazando tenía un sentido. Por eso digo que sí es verdadero. También nota la cosa de que es, la Biblia es uno de los pocos libros que tú lo puedes analizar de un punto de vista de fe o de un punto de vista científico. Sabemos que tiene historia, lo mismo que estudiamos en los libros de historia, escritos no por gente que haya tenido que ver con Dios. Vemos que tiene los mismos escritos y que la historia está entrelazada. La otra cosa es que muchas de las cosas que en ellas se encuentran, los científicos han ido descubriendo diferentes milagros, hasta inclusive donde dice en la Biblia que hubo un profeta que pidió que el sol se regresase tantos grados y después en una guerra los israelitas vieron que se extendiera el día. O sea, todo eso se ha descubierto que hace falta ese tiempo. Por eso este año tuvimos un día extra para compensar por todo ese tiempo perdido. Y es un libro que no deja de sorprendernos y la otra cosa es que no importa que, como digo, sabemos que no hay nada más debajo del sol. Cada una de las personas y los carácteres bíblicos, como siempre, tiene algún carácter bíblico que tú te puedes identificar. O sea, que uno siente como que si no estuvieran contando la historia de esa persona, sino que están contando mi historia de ella. Y entonces eso es algo que es bastante sorprendente de la Biblia. Y solamente inspiración de Dios podría ser algo así. Aparte de eso, también que cuando leemos historias y buscamos, estos hombres que escribieron no eran hombres letrados, ni sabios, ni grandes filósofos o algo. Eran hombres comunes y corrientes. Y cualquiera de nosotros que tiene una preparación de educación médica, universidad, y ponernos a escribir con estas palabras, o sea, dudo mucho que podamos. Bueno, entonces se nota que esto ha sido inspirado por un ser supremo, un ser que va más allá en la inteligencia. Otra cosa que también me da, escuchando a Nasequí decir eso, se me ocurre también que no solamente es escrito por gente que no era letrado, sino que ahora iban escrito a tal nivel superior que tú hayas tenido que desarrollar una carrera para entender lo que es la tecnología. Correcto. Porque muchas de las cosas no se pueden entender así en la lectura. Correcto. Inclusive, hoy en día, muchas personas, como estaba hablando Suki acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento, muchas personas piensan que sí, la Biblia es real, pero bueno, el Antiguo Testamento ya no se necesita, y esa señora mucha historia, y lo que realmente necesitamos es de Mateo y la delante para estos últimos tiempos. ¿Cómo ustedes creen que podemos hablar con esas personas, hablarles acerca de que si el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento todavía tiene validez hoy en día? Bueno, yo pienso que como Suki había mencionado anteriormente, la Biblia no se contradice. O sea, entre el Nuevo Testamento y el Viejo Testamento, se repite lo mismo, sino que Dios, desde como hubo un principio, Dios la había, por ejemplo, la había dado a los israelistas, va a venir un Salvador, y ellos tienen que hacer los sacrificios como un ejemplo. Esa era una representación de lo que iba a ocurrir, que sí ocurrió cuando Jesús vino. De igual forma, esto podemos encontrar muchas historias de reyes, de pueblos, de bastantes personajes que, como dijo Homelo anteriormente, si tú lees esas cosas, tú puedes encontrar una semejanza entre tu vida y ellos, y tú puedes agarrar, tú puedes sacar una buena enseñanza, algo que te va a ayudar. Muchas veces también, por decirlo así, aunque las personas realmente piensan, dicen que no es algo que se necesita, que no se necesita más en el Antiguo Testamento, realmente todo lo que está en el Antiguo Testamento, va a dar como un aviso de lo que realmente sucedió en el futuro, que sigue siendo de beneficio para cada uno de nosotros. Y también en el Antiguo Testamento vemos quizás, muchas personas dicen que no lo necesitan tan bien, porque ven un Dios un poco más estricto, en el sentido de cómo vivió el pueblo Israel. Pero, ¿ustedes creen que Dios fue quizás, que hoy en día es más misericordioso que hoy, pero que en el Antiguo Testamento? ¿O el carácter de Dios ha cambiado de cierta forma? Yo sigo aquí leyendo de San Marco cuando comienzan al principio, el capítulo 1. Si notamos que dice, principio del Evangelio, estoy leyendo San Marco capítulo 1, versículo 1, en adelante. El principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Entonces el versículo comienza de una vez diciendo, como está escrito en Isaías el profeta, he aquí envío un mensajero delante de tu faz, el cual preparará delante de ti. O sea, aquí estaba hablando acerca de Isaías, un profeta del Antiguo Testamento, profetizando acerca de uno que iba a venir antes de Jesús, que era Juan el Bautista, para preparar el camino para su hijo. O sea, que vemos que los del Antiguo Testamento apuntaban hacia el Nuevo Testamento, y los del Nuevo Testamento hacían referencia al Antiguo Testamento, dándonos a entender que uno sin el otro no hay balance, no habría balance. Y también respondiendo a la pregunta que nos haces, en cuanto a si Dios era más misericordioso antes que en el Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento, nosotros vemos que ya la misericordia de Dios en el Nuevo Testamento fue dada a través de Jesús. Ya Él no iba a castigar al ser humano por sus pecados, ya ellos no tenían que hacer todos esos rituales que apuntaban hacia Jesús porque ya Jesús había llegado. Después que Dios sacrificó a su propio Hijo que era el Cordero, ya después de eso entramos en lo que podríamos decir en el periodo de gracia. Antes Dios regía por, bueno, ahora y siempre Dios ha regido por la ley, con el único cambio de que antes la ley era apuntando hacia Jesús y ahora estamos siguiendo el ejemplo de Jesús guardando la ley. O sea que cada vez que alguien hacía algo que era malo o transcurrían en contra de la ley, ellos eran castigados más severamente como ejemplo para todos aquellos que venían después de que Jesús haya venido. Porque ellos le dijeron con un Dios cara a cara. ¿Creen ustedes que la Biblia hoy en día se trata con el respeto que realmente se merece por ser la Palabra de Dios? No, la verdad no. ¿Por qué creen? Las personas han tratado la Biblia como un libro común cualquiera, que está lleno de historias, anécdotas, que tiene buenas enseñanzas, pero eso son obras del diablo para así no ponerle tanta importancia a lo que deberíamos ponerle importancia y desviar nuestra mirada de lo que realmente deberíamos estar estudiando. Por eso vemos que muchas veces, aún de libros buenos, existen tantos libros buenos que si yo leo todos esos libros, ¿cómo iba a tener tiempo para leer la Biblia? ¿Me entienden? Entonces eso es parte de menguar lo que sería ya lo que es la Biblia y no se le da la importancia que debería darse. Yo sé también, como él dijo, no se le da la importancia que da, pero también hay personas que quieren justificar las cosas que están haciendo sabido que está incorrecto. Y muchas veces ellos tratan la Biblia, a pesar de que les dicen, nada va a cambiar, no cambia ni una Jota ni una Tile, sino que tergiversa la Biblia y han hecho muchas cosas para, tratan de interpretar la Biblia como para que les convenga a ellos. Y eso es una falta de respeto, o sea, tú no estás siguiendo la Biblia como tú no estás siguiendo la Palabra de Dios como tal, porque, en parte, uno quiere ser, quiere justificar y hacer lo que le da la gana. Muchas veces hablamos acerca de cómo tratar el mismo libro en sí, pero también, como decía Brenda, cambiar las cosas que están dentro de ella, realmente también es agarrar la Biblia de una forma también equivocada. También nos hablabas de la lección acerca de Dios siendo revelado por medio de los profetas, pero antes de entrar en ese tema, ¿qué piensan que es un profeta? Bueno, yo pienso que un profeta es un mensajero, sea de Dios, que es lo que estamos hablando ahorita, pero en el mundo también tiene muchas personas que llaman profetas. Entonces, un profeta es un mensajero que trae un mensaje o trae una información de otra persona. Para hablar bíblicamente, pienso que los profetas eran mensajeros que traían información de parte de Dios para el pueblo. Para lo que nos decía, siguiendo la línea de esos 15, sí, un profeta es alguien que sigue o que trae un mensaje, así como decía, porque Dios también nos puso un mandato que tuviéramos cuidado en San Mateo 15, en San Mateo 7, versículo 15, en donde nos amoneta y nos dice, guardados de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Entonces continúa diciendo, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso recogen las uvas de los espinos y los higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces aquí podemos ver que Dios nos está diciendo, van a venir profetas con diferentes mensajes. Y como decía Brenda, hay personas que amoldan el mensaje de Dios a su conveniencia. Entonces eso es algo por la cual debemos nosotros escudriñar nosotros mismos la Biblia. Y si a mí me dice la Biblia, o si nosotros entendemos que un profeta es alguien que trae un mensaje, si yo como persona llevo el mensaje de Dios de una manera correcta, nosotros también seríamos en sí profetas. Eso es lo que quería preguntar, porque también conocemos también que Dios ha dicho que van a existir falsos profetas y también al preguntar si hoy en día existen profetas hoy en día. Pero muchas veces no nos vemos a nosotros como profetas porque quizás es una gran palabra, quizás tenemos que soñar diferentes sueños con bestias, puede ser un ejemplo para decir que somos profetas. Y entonces, ¿cómo podemos también identificar falsos profetas? Porque realmente hay personas que maquillan tan bien la Biblia que realmente muchos caen, a veces millones, o esas enteras caen en el cambio y que hacen esas personas con la Biblia. ¿Cómo nosotros hoy en día podemos descubrir a esas personas? Mira, la Biblia es clarita. Ella nos va a dar la respuesta según se lo solicitemos en el Espíritu Santo. Y tenemos en primera de Juan 4, del 1 al 3, más o menos, voy a leerlo. Queridos amigos, no crean en todo espíritu porque hay espíritus que vienen de Dios, sin embargo, también hay muchos espíritus falsos en el mundo. Y nos dice clarito, ahí está, ¿cómo van a reconocer un espíritu de Dios? Todo espíritu que acepta quién es Jesucristo y que Él vino de la carne desde Dios es un espíritu de Dios. Si no acepta a Jesús, no es de Dios. Entonces vemos que allá afuera, en la lección para el universitario anterior, se estaba hablando de eso. ¿Cuántas personas allá afuera diciendo que por propia fuerza podemos alcanzar tal cosa o que el mundo y la constelación de todo el universo, si tú pides algo y piensas mucho en eso, pues así es como tú alcanzarás tus metas. Entonces, ¿dónde está Jesús en todas sus enseñanzas? ¿Quién es Jesús para Él? ¿Un profeta o más? Entonces, eso no viene de Dios y eso sería un paso perfecto. Sin duda alguna sabemos que Dios nos da su palabra para que cada uno de nosotros podamos leerla y no solamente recibir cualquier información de personas que estén fuera, sino que Dios nos da también la posibilidad para que nosotros mismos podamos estudiarla y poder comprenderla y pedir el Espíritu Santo principalmente para que nos ayude a que no caigamos en esos tipos de errores y realmente alejarnos o apartarnos de Dios en todo, en ese momento. y le quiero dar gracias a los tres por haber estado con nosotros en este programa y si bien es cierto, Dios sabe a Él de diferentes formas, puede ser la naturaleza, puede ser su palabra y también tengo que siempre compartir de ese Dios con otras personas para que Él pueda venir pronto para que podamos morar con Él. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Si bien es cierto, hay muchas personas que necesitan de una persona de carne y hueso para poder lidiar con las dificultades de la vida porque sienten que Dios está muy lejos de ellos. Pero si hay alguien que nunca falla y que siempre está con nosotros en todo momento, ese es Dios. Simplemente orando y leyendo su palabra, podremos sentir su presencia en nuestras vidas y nunca estaremos solos. No te pierdas la próxima semana otro programa más de Panel Universitario y recuerda que no hay prueba tan grande que no puedas resolver de la mano de Cristo Jesús. es el tiempo de crecer tiempo para compartir y al mundo de Jesús hablar preparando nuestro ser para su regreso en gloria y a una voz proclamar victoria. en el Panel Universitario